En el Grupo A son tres ciudades que son muy cercanas y se aprovecha de este tipo de torneos, ya se lo ha hecho en torneos anteriores, tanto en Sub-17 como Copa América Femenina. La idea es que vayan dos fechas en La Tacunga, dos fechas en Ambato y una en Río Bamba. Las movilizaciones son cortas, con lo cual al ser ciudades pequeñas, es como si se movilizara en una ciudad grande de un lado a otro para llegar a los escenarios. Esa es una gran ventaja y así damos fútbol a más ciudades de nuestro país. Y el otro, el Grupo B, si va en una sola ciudad que es Ibarra y ahí estarían concentradas todas las delegaciones. En el Grupo A, la ciudad de La Tacunga se llama el Estadio La Cocha, en Ambato es el Estadio Bellavista y en Río Bamba es el Estadio Olímpico. Y en Ibarra igualmente es el Estadio Olímpico de Ibarra. La verdad, bueno, vinimos a presenciar el sorteo, creo que debemos tener participación en esto. Nosotros venimos de hace mucho tiempo apuntando al desarrollo de los juveniles. Es muy importante para nosotros la Sub-20, así que esperemos, digamos, que tengamos un buen torneo. Seguramente en Ecuador nos van a recibir de la mejor manera. Verdaderamente, si uno mira a la selección argentina, se va a dar cuenta que hay jugadores que han pasado por todos los semilleros de los juveniles, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Y la verdad que nosotros tenemos una generación de jugadores muy importante y de los cuales me parece que lo que tenemos que tratar es de apuntar a eso, a buscar el mejor desarrollo de este tipo de competencias y que lo pueda dar a la larga, digamos, en los jugadores de la selección mayor. Porque de acá salen. Esto es la semilla de la Sub-20 y la Sub-17, ¿no? Vimos el grupo que nos toca y que va a ser un grupo, por supuesto, difícil. En esta categoría, Sub-20, los equipos son muy competitivos. Y, bueno, a prepararse, sobre todo, una de las dificultades más grandes que vamos a tener es un poco la adaptación a la altura. Sabemos que se juega a 2.600, 2.800 metros, que si bien es una altura exagerada, siempre complica para la adaptación de los atletas. Un grupo complicado, fuerte, pero nada que no se pueda enfrentar, trabajando duro como lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, de manera a llegar con la mejor preparación posible para el Campeonato Sudamericano. Creo que contamos con jugadores muy interesantes que ya tienen fogeo en primera. Hay que entender que la Asociación Paraguaya de Fútbol, en años anteriores, metió la obligación de jugar con un Sub-20, hoy con un Sub-19. Y eso genera que haya varios jugadores que ya tienen un rodaje interesante en primera y esperamos que eso sirva de experiencia para poder enfrentar este campeonato. ¡Gracias!